Hola, ¿qué tal amigos? Soy el alumno del canal Maestro de Informática de Español. Bienvenidos a una nueva clase, un nuevo video. Vamos con una clase de español en gramática y ortografía, en el concepto por el que comenzó este proyecto, para no dejar de lado esos temas. Vamos con una duda muy recurrente cuando estáis escribiendo cualquier trabajo, como maestro, como alumno. Voy a espejar la duda gramatical y ortográfica de que si los meses del año, los días de la semana y las estaciones del año deben ir con mayúscula o minúscula inicial cuál es la correcta ortografía de este tipo de aspectos de la vida cotidiana o si van con puras mayúsculas o puras minúsculas. Aquí voy a espejar la duda porque es un error muy común y una duda muy frecuente siempre y que siempre normalmente se cometen errores. Bien, comenzamos. Pues los días de la semana, según la regla ortográfica, estamos hablando siempre de la regla de Academia de la Lengua Española, donde saco toda mi información para los videos. Estos días de la semana siempre deben ir, nos deben iniciar con minúscula, no se escriben con mayúscula. Obviamente si va después de un punto y aparte o un punto y seguido o si es la primera palabra de un texto, pues obviamente va con mayúscula. Aquí por eso está el asterisco porque va con mayúscula solamente cuando la regla gramatical de la puntuación así lo indica. Lo mismo pasa con los meses del año. Estos siempre se escriben con minúscula inicial, no se escriben con mayúscula como muchas veces lo vemos. Obviamente también tienen el asterisco porque si va después de un punto, o igual que los días de la semana, pues deben ir con mayúscula. En las estaciones del año, también casi siempre las vemos con mayúscula, pues no. Las estaciones del año también deben de iniciar con minúscula, van siempre con minúscula inicial, igualmente, a menos de que vayan de un punto y aparte. u otros aspectos, pues entonces ya irá con mayúscula. Y aquí les traigo un bonus. Los planetas del sistema solar y los continentes. Estos sí deben ir con mayúscula al inicio siempre, siempre van con mayúscula, ya que son nombres propios o son nombres que así lo indica la regla. De estas deben ir con mayúscula solamente las planetas y los continentes. También aclaramos, es correcto que todos estos de aquí, todos los que vimos días de la semana, meses, estaciones del año, planetas y continentes, se pongan con puras mayúsculas o minúsculas. Es correcto, pero los planetas y continentes no pueden ir con puras minúsculas. Los planetas y continentes pueden ir con puras mayúsculas o con la mayúscula inicial y la minúscula en las demás. Y otra cosa, si todos estos de aquí los pones con puras mayúsculas y alguno de ellos, como Júpiter o como Sábado en la cuestión de los días, pues deben de ir con la regla de acentuación según corresponda. Y aquí están los ejemplos. Aquí están como escriben correctamente los meses del año. Aquí, bueno, en este caso está con puras minúsculas, pero podría ser con puras mayúsculas, como vimos anteriormente. Al igualmente con los días de la semana, así es como se escriben correctamente. Aquí también está la ortografía correcta. También pueden ir con puras mayúsculas. Y al igual también en las estaciones del año, las cuatro estaciones del año. Aquí están los continentes. Vemos cómo van con mayúscula inicial. Aquí está la correcta ortografía. Pueden ir así o pueden ir también con puras mayúsculas, pero nunca con puras minúsculas, como los meses y los días de la semana y las estaciones como ya vimos. Al igual el sistema solar, vemos cómo todas inician con mayúscula. Así es como debe ser la ortografía correcta de estos indicadores, de estos aspectos de la vida cotidiana. Muy comunes. Y aquí está un pequeño texto. Hoy es sábado, día 24 de agosto. Estamos en verano. Vemos cómo en todos los aspectos, el día, el mes y la estación del año, va con minúscula. Les dejo el link donde viene la información sustentada en la Real Academia de la Lengua. Espero que les haya gustado. Nos encontramos en el próximo video. Saludos a tu maestro de informática y de español. Que estén de lo mejor. Saludos a tu maestro.